Nosotros tenemos una encuesta para hacer una encuesta para que sea un motivo para que sea un trabajo en la escuela y la edad. Eso es una cosa que nos ha comenzado, pero lo que nos quiere es que nos hagan un buen trabajo. Y nos hagan un mes a mes que ahora que está actualmente un día miembro del Parlamento Juvenil, nos hagan un trabajo para que sea un grupo para que sea un grupo para que sea un grupo y para que sea un papel. Y para que sea un Parlamento, que sea un papel diferente. Tiene un problema porque el Parlamento no tiene, pero no tiene que ser un papel. Nosotros tenemos un link con nosotros, porque no estamos con el partido. Nosotros tenemos un problema para que sea un grupo para que sea un grupo para que sea un grupo, para que sea un grupo. sobre la violencia, sobre el motivo de la droga y el motivo para que mucha gente no está saliendo. Los bebés tienen muchas veces que me prefieren quedar bien de la droga en vez de ir a la escuela y tomar el papel de mi cabeza. Por lo tanto, la escuela es un poco atractiva y es muy llamativa. Porque no me gusta comer más para ir a la escuela. Y me gusta que el ministerio va a ir adelante. Pero no me gusta más para ir a la escuela. Entonces, lo que necesitan, lo que necesitan, lo que necesitan, lo que necesitan.